Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Submerged Hidden Deaths. Y seguimos en la cúpula, donde lo dejamos, recordáis que estuvimos ya haciendo la séptima semilla, que era una cena, no recuerdo bien qué era exactamente, pero bueno, estuvimos haciendo la semilla, encontramos también al hombre ese tan grande, al gran hombre, y lo que pasa es que estaba haciendo un tiempo, y ahora no, estaba lloviendo a cántaros y ahora ya no. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy, gente? Hoy vamos a ir, creo que sería bueno mirar alguna semilla de estas. ¿Cuál hacemos? Tenemos... Hombre, para ir despejando podríamos ir a la de arriba, que hace mucho que la tenemos. Y así vamos despejando esta zona de aquí arriba, ¿vale? O sea que vamos a ir para allá. ¿Podemos hacer viaje rápido? No, pero vamos a ir en barco, que es lo que importa, ¿vale? A ver qué nos espera hoy de la historia, que está muy interesante. Miraremos a ver qué semillas nos faltan. De hecho, a ver, tenemos... Nos faltan solo tres semillas también, ¿eh? Y un enclave solo. Por lo tanto, hoy creo que acabaremos los enclaves. Y a lo mejor las semillas, vete a saber. ¿Es la que quería ir? Sí, es aquella de al fondo. ¿Vale? Pues vamos para allá. En el camino iremos buscando cositas, buscando historias, mejoras, etcétera, etcétera. Obviamente esto está todo visto. Voy a mirar un poco más para adelante. Lo que es curioso es que me parece que el gran... Ah, no, míralo. Iba a decir, no está. Una cosa que había pensado también es que haya sido... Lo que le está pasando a Miku es lo que le pasó al... Al gran hombre. También había pensado esto. Luego editando dije, hostia, a lo mejor el gran hombre no pudo detener esta especie de maldición o a historia y se convirtió en eso. Cosa que a Miku le está pasando también. También podría ser una teoría. Pero ni idea. Yo creo que será más fácil mirarlo desde ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Qué tenemos? Una reliquia. Y ahí tenemos un enclave. Diría, vamos a buscar el enclave. O vamos primero a... A por la semilla. Eso es un enclave fijo, tío. Es el último enclave, seguro. No sé qué cojones es. Pero parece... No sé. Me ha recordado una estación espacial o algo así. No sé. Vamos. Ah, por cierto. Ya os lo habré puesto en el vídeo, ¿vale? Pero el aparato aquel que encontramos es un sextante. Y yo sabía, cuando yo decía astrolabio, sabía del cierto que no estaba diciendo la palabra correcta. Me estaba acercando. Pero no era un astrolabio. El astrolabio me venía una cosa redonda. Pero claro, no me vino a la cabeza el sextante. No me vino. Y claro, obviamente, sé lo que es un sextante. Pero no me salía la palabra. Me salía astrolabio. A ver. Aquí puedo aparcar, iba a decir. ¿No? What the fuck. No puedo, no puedo. Vale, pues entonces es otro sitio. Por aquí. Menuda vuelta he dado. Espera, tenemos ahí un puente. Ese puente, antes de pillar, de poner el barco allí, vamos a tener que mover esto. Para hacer el puente aquí. ¿Tenemos algo por aquí? Eh, sí. Espera, 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 espera. ¿Dónde? Me ha salido, eh. Ahí. ¿Qué es esto? Ah, el libro. Un libro. Vale. Vale, let's go. Vamos a mover esto. Perfecto. Pues venga. Empezamos. Central eléctrica. Lilliput. Vale. Una central eléctrica. Aquí tenemos unas escaleras. Que obviamente... Yo creo que por aquí el puente no podremos ir. Ahora. O bueno, tal vez sí. A ver. De momento no veo nada. Aquí tenemos ya una de estos cosmética. ¿Qué será? ¿Qué? Trenzas. Peinado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos la tirolina esta. Que nos devuelve al principio. ¿Y esto qué hace? Abrir las puertas. Abrir las puertas. Abrir las puertas. Interesante. Entonces tenemos que ir con el barco por allí. Aquí se pone la semilla y se va abajo. Perfecto. Ahí tenemos el libro. A ver, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿no? De siempre. 4, 1 y 9. Vale. Pues entonces, a ver. Vamos a ir a por ese libro primero. Vale. Si es que puedo llegar. Realmente no puedo desde aquí. No puedo subirme a la tubería esta. ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? Aquí sí. Aquí sí que puedo. ¿Aquí no puedo subirme? Ah, vale. Vale. Ahora sí. Vamos allá. Y ahora abrimos ya ese puente. Vale. Parece un... No sé. Eso negro parecía la planta. Vale. Y de aquí... Se podía ir hacia allí también. Mira, ahí tenemos una mejora. Una ranura cosmética. Pero ¿cómo llego? Vale. No lo tengo muy claro ahora mismo. Se me da a mí que es una zona bastante liosa. Esta. Vale. Pues entonces, vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos por el camino este. Y a ver dónde nos lleva. A ver dónde nos lleva esto. Una talaya. Eh, la flor. Lo que sí que no he visto es un animal. Por aquí. Que nos guíe. Vale. Más arriba no puedo ir. Vale. Pues nada. Tenemos la flor. Vamos a volver. Lo que no sé es dónde ir aquí, eh. Ah, vale. Se llega a través de estas plantas. Y estas plantas se llegan ¿cómo? Por ahí. Y hay un puente que hay que bajar. No puedo saltar esto. Vale. Espera. Tal vez mejor por arriba, ¿no? Sí. A ver. Por aquí ya estamos. Aquí tenemos escaleras que van abajo. Que es la que hemos visto en la... Vale. Pues entonces hay que hacer algo. Hay que ir con el barco a través de la puerta, eh. Porque aquí no puedo hacer nada más. Hay que atravesar esas puertas que hemos abierto. Ok, go. Lo que no sé es dónde eran. Allí, ¿no? ¿O dónde? No, aquí no. Al otro lado. Porque esto no lo puedo escalar. No, 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 no. Por aquí no tiene pinta. Estos son depósitos. Bueno, depósitos o no sé qué es. Vale. ¿Tenemos algo más por aquí dentro? No. Ah, mira. Las turbinas. Todo esto sí. Esto ya me gusta más. Buah. Esto será... Otra puerta. What the fuck. Es que será más liado, eh. Muchísimo más liado. Creo que aquí nos vamos a pasar todo el capítulo hoy. No sé por qué me da a mí. No puedo subirme, tío. A ningún sitio. ¿Qué cojones? Aquí. Vale. A ver. Vale. Perfecto. Let's go. Mira el gran hombre ahí. Observando. Y aquí tenemos otro... Otra... De esto cosmética. Otra pieza cosmética. Aquí tenemos para escalar. E ir para allá. Pero esto no es para ir para allá. Esto es... Oh, sí. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Cangrejos. Esos son cangrejos. Podemos subir por aquí. Ese va a ser liado, liado. Pero bueno, ya está bien. Ya me mola. Y esto me lleva hacia allí. ¿Dónde está la pieza? No lo sé. No la veo. A lo mejor está... Arriba. Debe estar arriba. Esto probablemente nos conduzca para abrir las puertas. No sé por qué me da a mí. Ahí está. Y ahora esto es para volver. Y esto es para volver. Vale, pero... Esperad un segundo. Porque aquí había otro camino hacia allí. Ah, pero allí no puedo llegar. Ah, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Vale, ¿y esto me lleva a dónde? Míralo. Ahí tenemos un libro o algo. Un diario. Y la semilla también la estoy escuchando. Vale. Seguimos con los... Con los símbolos de la semilla y el poder que tiene. Mal rollo, tío. Da el... El vincarraco este, tío. Vale, pues ahora sí que no hay vuelta... O sea que hay vuelta atrás. Básicamente... Hay que ir a por el barco y pasar por la segunda puerta. Vale. Vamos a ver. Caen cosas. Por aquí no habrá nada, ¿no? No, de aquí vengo. Pues venga. Espera, cangrejo. ¿Puedo pillarlo? No me permite. No me deja acercarme... O sea, apretar la E. No, 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 no. Vale. Pues en algún momento me dejará probablemente. Vale. Vale, aquí no puedo ir a ningún otro sitio salvo... Por aquí. Salvo por aquí. Y aquí tenemos una mejora. Joder, con la mejora, tío. Voy a llamarlo X, tío, al final. La pieza cosmética. Ahora... Cuerdas. Espérate, aquí tenemos... Mierda. ¿Tenemos algo por aquí? No. Vale. 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 Va que grande, Miko, ¿eh? Joder. Mira cómo me observa. Lo siento mucho, pero eres muy feo, ¿eh? Creo que has pagado la culpa solo con tu aspecto. Cuatro de nueve. Qué liosa esta parte, tío. Vaya lío, tú. ¿Esto qué es? ¿Un tobogán o qué coño es? Esto es un túnel. O sea, una tubería de esas típicas de hormigón. Joder. No tengo otra. Ah, pero no... No, no es... Vale, es bajar así. Ah, ahí, ahí. Bien, ahí. Cangrejo. 15 de 20. Cangrejo. Vale, aquí tenemos otra mejora. Joder, tío. Vale. Aquí tenemos para subir. Vale, y no me parece que haya más. A ver. Nos quedan tres y dos. Nos quedan tres y dos. Por aquí hay algo. Hostia, tú. Parecía una... Algo de... No sé. Me ha parecido algo de un esqueleto esto. Y no es... Es el esqueleto de una... De una planta. Vale. Pues nada, tocará subir. La semilla aún no sé dónde está, eh. Aquí solo puedo... Solo puedo ir para allá. Ahí. Vale, otro diario. Pues nada. Let's go. Qué lío de zona, tú, eh. Menos mal que no te... Que es bastante guiado. Siete de nueve. La semilla está ahí dentro. Vale. Entonces, con la semilla tendremos que venir hacia aquí. No hay más. Por lo tanto, vamos a... Vamos a ir por aquí. Pescado. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Carteles. Letras de... Carteles de neón. Sí. O sea, son... Sí. El cartel de... De... De establecimientos. El cartel de establecimientos. Ah, no. No, es para bajar por aquí. Es para bajar por aquí. Con la semilla. Por lo tanto... Vamos a echar un vistazo aquí. Que esto subirá más arriba. Al menos tendremos vistas. Mira, un libro. Vale. Vale, a ver. ¿Dónde estoy mirando? Hacia aquí ya lo tenemos. Sería al otro lado. Pero no creo que haya nada, ¿eh? Venga, let's go. Carteles luminosos, tú. Vale. Pues ahora solo podemos ir por aquí. ¿La cara no me ha desaparecido? Eso aparece. O sea, esto es tu estés vestido de una versión reducida del monstruo. Yo lo he pensado, ¿eh? Es como el monstruo. El monstruo es como esto, pero un grande. O al revés. Son pequeños monstruitos. Pequeños grandes hombres. Vale. Colocamos esto. Vale, ¿y esto? ¿Esta cruz aquí? Nada. Vale. Seguimos bajando. Solo me queda un libro. Espera. ¿No puedo girarme? A ver. Mapa. Vale. El libro lo tenemos delante. Bueno, hacia allí. Vale. Vamos a bajar. Y esto me lleva a otro libro. Perfecto. Nos seguíamos como necios, fascinados por su carisma. Ante tal persuasión. Unas semillas de masa eran un bajo precio que pagar. Vale. Entonces, estamos... En donde hay la pieza esta. Que no sé cómo demonios... Llegar. Es que nos faltan dos además, ¿eh? Ojo. Aquí no puedo pasar. Esto está claro. Entonces, ¿cómo cojones paso, tío? No entiendo. Solo puedo por ahí, por la tubería esta roja. A ver, vamos a subir. Vamos a subir. A lo mejor por arriba hay un acceso. Vamos a subir por esa tubería. Sí, probablemente. Vale, que tengo la semilla. Vamos a pillarla ya. Vale, se abre esto. Hay un puente ahí para bajar, ¿eh? Hostia, vaya zona. Vaya zona más liada, tú. ¿A dónde coño estoy yendo? No tengo ni idea, pero estamos subiendo un montón. Vale, esto es para bajar. Mira, aquí tenemos una. Y la última es aquella que está al principio de todo. Que no sé... No sé cogerla, tío. O sea, como sea... Hay que hacer esto. Bajamos por la torre. Vale, y esto... Vale, el puente este, perfecto. Ah, mira. Vale. Justamente. Ya lo tenemos. Simplemente hay que ser un poco paciente. Y entonces es cuando lo encuentras. Y dejarse llevar. Ahí la tenemos. Trenzas. Vamos a ponérnoslas, ¿no? Mírala. Sí, señor. Sí, señora. Muy bien. Pues lo tenemos todo. Falta la semilla. Y ya está. Venga. Let's go. Por aquí, ¿dónde...? Ah, vale. Vale, vale. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. No he marcado nada. Pero bueno, no pasa nada. No he marcado... No, ¿qué haces? No he marcado nada con el telescopio, pero... O sea, con el... Sí, con el telescopio, pero no... Con el catalejo, mejor dicho. Es que tampoco he visto nada, tío. Esa ha sido complicadete, ¿eh? Bueno, muy liado. Lilliput Power. Lilliput Power. Los persiguieron y expulsaron de un pueblo tras otro. Al final, desesperado por explicarse, él terminó herido. Claro, ahora entiendo lo de Miko, porque se siente culpable. ¿Pesadilla? ¿Te imagináis, tío, soñar con esto? No soy ningún monstruo, tengo que continuar y arreglarlo todo. ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura? Que tu abuso de poder iría a tu hermano y por eso... A lo mejor es esto, que es todo lo mismo. Yo creo que el monstruo y el Miko somos los mismos. Seguro. Vamos. Espera, ¿teníamos reliquia? No, no hemos pillado reliquia, ¿no? No, pero la podríamos ir a pillar. Vale. Vamos a ir aquí y pillaremos a Talaya. Miraremos a ver qué hay. Y desde allí marcaremos todo, ¿vale? A ver. ¿Dónde estoy? La otra es salir de aquí, que no me acuerdo. Ah, vale. Vale, pues entraba por aquí, creo. Sí. Ok. Pues nada. A ver, a Talaya. Vale, vamos bien. Aquí está. Aquí está la Talaya. Vale. Vamos. A ver. Más arriba. Venga. Vamos a despejar esto. Ya solo nos quedan dos. A ver si encontramos algo interesante por aquí. Ese puente creo que ya estuvimos. Vale, nueve de diez. Nos queda una. Ahí había un enclave. Sí. Es el puente aquel que dije yo que se parecía a London Tower. A ver, ¿qué más tenemos? Porque había... Este es el libro este. O este, a ver. No. Realmente creo que... No. No hay nada. Que no esté marcado. Por lo tanto... Me gustaría probar de ir... A un sitio que no sé dónde era. Debería estar por aquí abajo. Que os dije... Mira, aquello debe ser el último enclave. Creo que... Lo he visto desde la central, pero a saber dónde estaba. Yo creo que estará para allá abajo. Creo que estará para allá. A ver. Sí, que es justo. Sí. Yo creo que estará para allá. Pero... Vamos a pillar este libro. Este... Diario. Que está aquí al lado. Y a ver qué nos cuenta. A ver. Let's go. Let's go. Vamos a subir. Estoy impaciente, tío. Cada vez que... Vale. Esto será para... Para bajar, probablemente. Estoy impaciente. Cada vez que voy a por un libro, voy a por una historia... De saber más, tío. De la historia. Me parece acojonante. El nivel. Estoy escuchando. ¿Qué está escuchando? Ah, debe ser eso. Debe ser la mejora esa. Eso es lo que estoy escuchando. Vale. Oh. El libro. Vale. Pues lo tenemos. Muy bien. Pues ahora... Vamos a bajar por aquí. Es por donde he dicho yo que bajaríamos. Perfecto. Y... Vamos a ver si encuentro el sitio ese. Ya queda poquito, ¿eh? Nos quedan dos, tú. Nos quedan dos. Mira, ahí está. Lo del fondo. Lo del fondo, tú. Esto seguro que es algo fijo. Fijísimo. Me recuerda también a algo de un planetario. Alguna historia así astronómica. Vale. A ver. Aquí empieza a llover. Solo lleva la parte sur, ¿no? Ah, no. A ver. Último enclave, gente. Jaula oceánica. Jaula oceánica. Nice. 10 de 10 enclaves completados. De coña. Tenemos todos los enclaves, peña. Esto está guay. Esto está guay. Espinazo de la serpiente. Torre del titán. Plato quebrado. Naufragio entramado. Jaula oceánica. Ojo de la noche. Hogar de la diosa. Mirada de madre. Paso roto. Y lazos de piedra. Molan muchísimo los nombres, tío. Vale. Pues vamos a por la reliquia esta. Que realmente... Sí. No sé si irá por la reliquia o ir directamente hacia la cúpula. Porque si no, el último capítulo simplemente será de ir a buscar la semilla. Ya está. Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? A ver qué es esto. Esto sí que es un sistema solar. Eso sí que es un planetario. Esto sí que es un planetario. El sistema solar con figuras. ¿Vale? Pues... Gente, yo... A ver. ¿Podríamos hacer ese libro? Sí, vamos a hacer ese diario. Que es que diarios tenemos bastantes que nos hemos dejado. Tenemos solo 44. Nos faltan 12. Con la coña. Por lo tanto... Vamos a ir a por los libros, tío. Porque realmente... Es lo que más nos falta. Espera, ahí hay otra cosa. Otra mejora de barco. La penúltima ya, ¿eh? La penúltima mejora de barco. Que dices, ok. Ahora, buenas horas. Espérate. Estos ya los tenía, ¿no? Creo que sí. A mí tengo que confesar, tío. Que el mar, cuando hay tormenta, me da mucho respeto. Mucho respeto. Muy bien. Perfecto. Pues es aquí esto. Vamos a mirar por dónde subimos. Por aquí dentro, fijo. ¿No? Vale, no. Por aquí es. Pues venga. Arriba. Ey. Una pelota... Una bola de estas, tío. De presión. Esto va a ir aquí. Vale. Un 9. He visto un 9 dibujado. Debe ser piso 9. Ah, mira que bien. ¿Y qué hago yo con la bola? Esta. Se hace que poder bajar el puente de alguna manera. ¿Cómo no? ¿Por qué? Ah, amigo. Vale, vale. Te voy a decir. No me jodas. Un momento. ¿Tenemos algo? No, no. Sí. Otro diario. Nice. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Madre mía, el tío. Me da mucho respeto, tío. Me da mucho respeto, tío, el barro. Vale. Y ahora... ¿Qué? Ah. Ah, no. De aquí vengo. Tiene que haber algo allí, tío. Si no, no me dejaría ir. No me dejaría ir. Ah, vale. No había visto la bajada esta. Un coche. What the fuck? Un coche aquí arriba, tío. Vale. Vale. 45 en 56. Nos quedan 11, tío. Vale. Pues ahora ya directamente... Ya podríamos irnos a la cúpula. Vale. Y para el próximo vídeo... Ya hacemos... La semilla. Y hacemos la semilla y lo demás. A ver. Vamos a colocar la reliquia. Que esto está allí. Reliquias nos quedan dos. Reliquias nos quedan dos. Sí. ¿Veis? Saturno con los satélites. Lo del medio... No tengo claro si es el sol. No. Sí, es el sol. Claro, obviamente. Pero digo yo que sí. A lo mejor en este mundo la tierra es el centro de todo. Pero no. Es el sol. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Espérate. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. ¿Y dónde está Neptuno? Es verdad. Falta Neptuno y Plutón. Bueno, Plutón ya no es considerado hoy día... Que no lo entiendo. ¿Vale? Toda la puta vida ha sido planeta del Sistema Solar. Pero hace poco que me enteré... Bueno, sí. A lo mejor hace un montón de tiempo. Pero yo me enteré hace nada. Cosa de tres o cuatro meses. Que Plutonia no es forma parte del Sistema Solar. Y no es ni un planeta. Dices, tío, en serio. Bueno, a ver, es un cachorroca, sí. Pero bueno. En fin. Que no son nueve planetas como yo estudié. Ahora son ocho. Igualmente aquí le falta Neptuno. Vale, yo no lo he visto. Pero bueno, gente. Lo dejamos aquí. Ya habéis visto que hoy hemos tenido que hacer la central eléctrica. Una zona un poco liada, las cosas como son. Nos ha estado... No nos ha perdido de vista lo que es el gran hombre, ¿vale? Que está ahí. Que no sé cuáles son sus intenciones realmente. Pero sí que podemos vislumbrar un poquito toda la historia que ha pasado aquí. Como en plan que entró en contacto esa planta con nosotros. Nosotros adquirimos los poderes del mismo gran hombre. Parece ser que estábamos... Bueno, y de hecho los tenemos, ¿vale? Con este brazo. Sitio por donde pasábamos. Sitio donde nos enemistábamos con la gente al descubrir que teníamos ese don. ¿Vale? Incluso hirieron a nuestro hermano de nuevo. O sea, siempre el pobre está recibiendo una de ostras que flipas. Y por eso Miku se culpa. Y por eso gran hombre se culpa. Yo creo que el gran hombre y Miku tienen más en común de lo que parece. Es más, creo que son lo mismo. No lo sé. Si queréis averiguar cómo acabe... No cómo acaba, porque aún queda un poco, ¿vale? Tenemos que mirar todos los diarios y demás. Os invito a continuar con esta historia en próximos días, por supuesto. Si os ha gustado, primeramente darle un buen licazo. Ya sabéis que a mí me encanta que le deis like si os gusta el vídeo. Y así también lo difundís un poquito más en YouTube. Y si queréis más, lo dicho. Pues os invito a continuar con esta maravillosa historia aquí en el canal en próximos días. Un saludo, gente. Se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.